Cuando empecé con el tema de programación, lo primero que me fascinó es que uno puede hacer de todo. O sea, es muy poderoso escribir unas palabritas en la pantalla y de repente que aparezcan cosas, o automatizar una tarea. Y es muy rápido. Uno en muy pocos días puede estar haciendo algo que diga, wow, yo hice esto. No sé, cuando yo empecé a hacer cosas con Python, hacía muchas cosas de automatización, ¿no? Como para practicar. Este es el podcast de Freakokem en español. Yo soy Rafael Hernández y juntos escucharemos las trayectorias inspiradoras de desarrolladores con el fin de que tú emprendas tu propio camino en el mundo de la programación con éxito. Bienvenidos al podcast de Freakokem en español. Hoy en el podcast tengo con nosotros a Gustavo Juan Torena, un apasionado de la neurociencia que encontró su camino en la programación y la ciencia de datos. Durante su viaje superó desafíos aprendiendo a programar en MATLAB y Python y ahora se encuentra en un emocionante doctorado en ciencias de la computación y investigando análisis de datos y aprendizaje automático. Gustavo compartirá sus logros y consejos valiosos para quienes quieran seguir sus pasos. Así que sin más preámbulo, Gustavo, muchas gracias por estar aquí en el podcast de Freakokem en español. Muchas gracias Rafael por la invitación. Bueno, me encanta Freakokem y bueno, el podcast ahora también que los escucho. Y nada, muy contento de estar acá charlando un rato con vos. Vamos a empezar especialmente con lo que me llamó la atención. Decidiste irte por la biología. ¿Cómo fue ese amor o por qué razón biología? ¿Algo familiar o qué fue lo que te llamó la biología? Mi camino en realidad fue que ni bien yo terminé la secundaria, bueno soy de Argentina cuando terminé a los 18 años, empecé a estudiar psicología en ese momento. Estaba interesado, me parecía interesante la mente, todo lo relacionado con cómo pensábamos y qué estaba pasando ahí. Cuando comencé a estudiar la carrera descubrí que existía un campo que era la neurociencia. Hace primer año descubrí eso en una materia de neurofisiología, digamos, de estudio del cerebro, del sistema nervioso. Y dije, no, esto es realmente lo que quiero hacer. Entonces ahí viré a la carrera de ciencias biológicas en la Universidad de Buenos Aires, donde uno como biólogo puede especializarse en neurociencias, en estudio del cerebro y del sistema nervioso. Entonces el camino fue un poco hacia ahí. No es que tenía una persona referente. Fue como ir descubriendo un área nueva, interesarme y elegir virar en esa dirección. Bueno, hace sentido que de psicología a neurociencia, especialmente porque tenías esa curiosidad por cómo trabajaba la mente, todo esto, esa parte de la psicología. Pero algo que vamos a profundizar es cómo de neurociencia llegó no solo a programación, a ciencia de datos, pero también estamos hablando de inteligencia artificial. Empezamos más que todo en el neurociencia. ¿Cómo fue tu experiencia? Ya empezando a aprender esto, a profundizarte en esta área que me imagino que más, más te fascinó, porque ya tenías esa curiosidad, ya tenías ese, ya tenías claro lo que tú querías aprender en ese sentido. Claro, la carrera de biología primero tiene un ciclo troncal, digamos, donde uno aprende cuestiones más generales, biología molecular, cosas sobre animales, plantas, genética y demás, pero uno ya a partir del tercer año, digamos, se especializa. Entonces lo que es bastante común es que mientras uno va cursando materias más específicas, en este caso materias de neurociencia, busque también un laboratorio para realizar su tesis de licenciatura, o sea, su tesis de grado. Entonces, en ese caso, en ese momento, yo estaba interesado en aquellos laboratorios, que no eran muchos, que hacían neurociencia humana, digamos, lo que se llama neurociencia cognitiva, que es justamente una intersección entre la psicología y la neurociencia, porque también hay otras personas que estudian por ahí neurociencias en otros animales, o de otras formas, ¿no? Y en ese caso, el laboratorio donde fui a tocar la puerta y decir, hola, me interesa lo que hacen, puedo hacer mis tesis acá, fue el laboratorio de inteligencia artificial aplicada, que estaba allá en el departamento de computación, y es un lugar muy interdisciplinario que tiene gente de distintas carreras. Tiene, por supuesto, gente de computación, pero tiene gente de física, gente de matemática, y también otras áreas, además de biólogos, me he cruzado con economistas, gente de lingüística, porque la lingüística también hoy tiene mucho que ver con la inteligencia artificial, y bueno, inicialmente fue incluirme, digamos, empezar inicialmente como hacer una pasantía en ese laboratorio, y ahí es donde descubrí que para realizar esos experimentos, por ejemplo, mi tesis de licenciatura trató sobre electroencefalografía, que es básicamente una técnica donde uno pone electrodos en la cabeza de una persona, así no es nada, de hecho se hace a nivel médico, también se hace este tipo de estudios, y puede ver esas señales frente a estímulos que le muestran una computadora, y normalmente entonces uno tiene que programar ese experimento, que es mostrar dibujos o palabras o lo que sea en una computadora, y también analizábamos los datos, no con un software prearmado, digamos, o una interfaz gráfica, sino que ya en ese laboratorio todo el mundo programaba, digamos. Entonces, inicialmente ahí me puse a aprender a programar en MATLAB, que quizás algunos lo conozcan, algunos no, es bastante más común en ingeniería. es un software, no es software libre, es un software privativo, pero donde uno programa con una sintaxis similar a Python en ciertos puntos, a R, y entonces ahí, bueno, empezó el desafío de aprender a programar, que ya era algo que me llamaba la atención, pero no había, nunca me había animado, digamos, o sea, a meterme mucho a eso. Fascinante todas las áreas que involucra programación, y mencionamos eso fuera de que en estas alturas programación está metido en diferentes áreas que uno no llega a pensar. Creo que estuviste trabajando en algo que usualmente se hace manualmente, entonces tu tesis era de que tú estabas por crear algo que se podía hacer más en computadora, poder analizar los estímulos y no usualmente, tradicionalmente, escribirlo a mano. No sé si elaborar más, puedes elaborar más en esto que estoy tratando de descifrar. Sí, sí. Bueno, para contar brevemente, bueno, yo también comencé a hacer el doctorado en el mismo laboratorio, digamos, o sea, me recibí, hice mi tesis de licenciatura, y con mi mismo director, Juan Camionkowski, que para hablar de interdisciplina, él es físico, además, o sea, todos de formaciones diversas, me dijo, bueno, podrías presentarte una beca para realizar el doctorado, si es lo que vos querés. Yo estaba muy interesado, sigo muy interesado en la ciencia, entonces, me postulé, acá en Argentina existe un organismo que se llama CONICET, que permite obtener becas, o sea, si ganás esa beca, podés realizar el doctorado con financiación. Y, bueno, en esa beca, en el 2020, con toda la pandemia y demás, comencé el doctorado, y para resumir de lo que se trata, lo que estoy haciendo ahora, es un área que se llama psiquiatría computacional. Lo que intenta hacer este área es ayudar a tener mejores métodos de diagnóstico, mejores métodos para evaluar trastornos neurológicos, mentales, utilizando herramientas de la informática. Por ejemplo, hay gente que lo que hace es analizar el discurso de un paciente con técnicas de procesamiento del lenguaje natural para ver patrones o características en cómo está hablando. En mi caso, lo que yo estudio es, como decías vos antes, tratar de llevar algunos test que los profesionales de salud, las médicas, los médicos, las neuropsicólogas, los neuropsicólogos, hacen en lápiz y papel, a la computadora, permitiéndonos estudiar patrones de manera mucho más precisa. En particular, un test con el que yo trabajo mucho, se llama test del trazo, o trail making test, es básicamente un test muy sencillo que se hace en lápiz y papel, donde uno tiene círculos, tiene una hoja de papel, se hace normalmente una hoja de papel, tiene círculos con números, y uno tiene que ir uniéndolos, del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, y después tiene otra hoja donde tiene números y letras, y tiene que unir 1A, 2B, 3C, o sea, en orden ascendente, y alfabético también. Entonces, este test, básicamente, el profesional de salud lo que mide es cuánto tardás en realizarlo correctamente, pero, y se sabe que si uno tarda más de cierto tiempo, es probable que tenga algún tipo de dificultad, pero es muy amplio saber qué tipo de dificultad uno tiene, porque puede ser que uno tenga un problema motor, y no pueda usar bien el lápiz, o puede ser que uno tenga un problema de memoria, y se olvide por qué puntito iba. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Hicimos una versión en computadora, ahora sí en Python, inicialmente en MATLAB, actualmente trabajo más que nada programando en Python, donde lo que podemos, la persona tiene que unir estos puntos con el mouse, como si estuviera jugando en el Paint, digamos, y va dibujando en la pantalla, entonces nosotros podemos trackear cuál es la posición del mouse en todo momento, y además usamos un aparato que se llama Eye Tracker, o un aparato de seguimiento ocular, que es una cámara que va debajo de la pantalla, y permite saber dónde está mirando la persona en la pantalla. Entonces, en base a estos patrones de la mano y el ojo, nosotros podemos ver de manera mucho más precisa qué está pasando en la cabeza del paciente, o de la persona, cuando lo realiza. Y podemos decir, bueno, quizás tenés afectada específicamente tu memoria, quizás tenés afectado, y eso, ahí es donde entra la inteligencia artificial también, en tratar de encontrar estos patrones con distintas técnicas. Y creo que mencionaste, cuando escuché, es de que también, digamos, les das instrucciones, que si ve un punto, que miren hacia el lado opuesto. Entonces, al mirar al lado opuesto, también puedes ver cuánto tardan, si es que lo llegan a hacer. Entonces, son patrones que uno puede, me imagino que uno estudia, qué tanto toma tiempo. Claro, hay distintos tipos de test, y particularmente los movimientos oculares son algo muy rico. los humanos y otros animales también, estamos constantemente moviendo los ojos. Uno cree que tenemos los ojos quietos cuando miramos algo, pero hacemos unos movimientos que se llaman sacadas constantemente. Entonces, en realidad, uno está constantemente moviendo su ojo, pero tenemos la ilusión de que está todo quieto, pero en realidad hay como saltos. Y las características de esos movimientos, en ciertas patologías, en ciertas enfermedades, están afectadas. Por ejemplo, hacen menos, o son más largos, más cortos, duran más, duran menos. Y esos patrones se pueden estudiar de esta manera, con test simples, como que tengas que mirar para un lado, para el otro, algo así. Y lo interesante de ustedes, las herramientas que usaron, es de que estas herramientas ya han existido, lo que es el mouse tracking. Entonces, es fascinante que usaron ustedes herramientas que ya están ahí para poder elaborar este tipo de programa. Cuando empezaste a profundizarte en esto, especialmente en programación, ¿te fascinó algo de programación? Sí, sí. Bueno, primero, me interesó lo que contaste antes, de que el mouse tracking se usa para cosas distintas. Sí, hay un montón de otras aplicaciones, justo me vi nuevamente, se usa para estudiar si uno es un bot o no. Por ejemplo, las páginas de bancos, si uno tiene un movimiento más humano, a lo largo de la pantalla, porque, o es un bot que está dando saltitos. Así que en seguridad informática, por ejemplo, es algo que, entonces, nada, solo para fortalecer esta idea, lo que decís, de que está en todas partes la programación. Y contestando a tu pregunta, bueno, me parece que cuando empecé con el tema de programación, lo primero que me fascinó es que uno puede hacer de todo. O sea, es muy poderoso escribir unas palabritas en la pantalla, y de repente que aparezcan cosas, o automatizar una tarea, y es muy rápido, donde uno puede, o sea, lleva muchísimo tiempo aprender a programar bien, yo de hecho, después de muchos años, tampoco me considero un gran programador, pero uno en muy pocos días puede estar haciendo algo que diga, wow, yo hice esto, no sé, cuando yo empecé a hacer cosas con Python, hacía muchas cosas de automatización, como para practicar, voy a guardar todos estos archivos automáticamente, voy a generar estos archivos, voy a borrar los ccbs de esta carpeta, y nada, eso invito a todas las personas que estén escuchando esto, y por ahí no se animen, a que miren alguno de los cursos, por ejemplo, de Free Code Camp, y rápidamente van a poder estar haciendo algo tangible, o sea, que lo van a poder observar rápidamente, y eso es muy motivador, en pocas áreas, uno tan rápido empieza a ver algo, wow, estoy haciendo algo, y algo que escuché es de que te emocionó mucho, o te gustó mucho la programación, que empezaste a aprender otras áreas, fuera de lo que necesitabas realmente aprender, ¿qué fue eso que empezaste a aprender por tu cuenta? y tenías algo, digamos, a un fin de llegar a aprender, o solamente estabas por aprender R, Python, creo que hiciste un poco de JavaScript también. Sí, sí, bueno, la curiosidad, creo que es el motor, si tengo que definir el motor de las cosas que fui haciendo, la cantidad de recursos que hay donde uno puede tomarlos y empezar, por ejemplo, imagínate uno como, yo estoy de biología, y mucha gente en biología trabaja en laboratorios más tradicionales, como se imaginará la gente, de bata blanca, y uniendo con tubos de ensayo y cosas así, que obviamente es algo que hice en mi carrera, no es algo que hago actualmente, pero uno no puede tener eso en su casa, uno no puede tener un laboratorio de biología molecular en su casa, es prohibitivo, bueno, no es posible, en cambio uno puede sí investigar cosas de programación en su casa, con una computadora, a veces la gente cree, por ejemplo, que estás en una computadora, no sé, muy nueva o algo así, no es así, entonces creo que sí, me fui, fui curioseando en distintas cosas, y por ejemplo, sí, hice bastante programación en JavaScript, para hacer experimentos online, o sea, parte de estos experimentos los armé, armamos una web, y la gente los hacía de su casa, esto pasó especialmente porque mi doctorado comenzó en pandemia, y tenía que conseguir datos, así que eso me llevó, por ejemplo, a algo que no estaba inicialmente en mis planes. Es claro que esta área de ciencia te fascina, ¿has tenido claro más o menos qué podrías tú llegar a hacer, o tal vez algo que hayas descubierto en el transcurso, que te has profundizado en esto? Sí, básicamente uno, hay un camino más o menos armado, si uno quiere quedarse en la academia, digamos, o sea, los que estamos en la academia, hablamos muy, hay como dos caminos, la industria y la academia, no sé si fuera de los que hacemos doctorado, y además se habla de estos dos lugares, pero acá es bastante claro, si uno quiere seguir investigando, digamos, dedicándose a la ciencia, lo común es apuntar por un doctorado, y eventualmente apuntar a una posición de profesor, o investigador, acá en Argentina tenemos el rol de investigador de CONICET, y de otras instituciones, creo que cuando comencé pensaba bastante ese camino, lo cierto es que en las cuestiones más relacionadas a programación y computación, hay muchas alternativas, e incluso está un poco más junto la academia y la industria, porque en inteligencia artificial, por ejemplo, se hace investigación en las empresas, DeepMind, o por poner ejemplos, o Facebook, son empresas, o sea, claramente la industria, pero a su vez hacen muchísima investigación, y tienen gente de neurociencia ahí adentro, o por ejemplo, el dispositivo que quiere hacer Elon Musk, o todas esas cosas, son neurociencia y son industria, hay algo que se llaman neurotecnologías, digamos, que unen un poco estas cosas. Elon Musk lo que quiere hacer es un chip, creo que conectado al cerebro. Claro, claro, tienen una empresa que se llama Neuralink, y, digamos, lo mismo que yo contaba de mi tesis de licenciatura, pero a otra escala, es implantar un chip y ver esas señales de una manera mucho más precisa. Él no es el primero en tener esta idea, es algo que viene existiendo hace mucho tiempo, pero bueno, digo, también hoy se llevó mucho a los medios. Pero bueno, lo que quería llegar es que no sé muy bien qué voy a hacer en el futuro, ya uno, llegar a doctorarse, digamos, mi meta actual es, llegar a doctorarme, que implica hacer bastantes años de investigación y escribir un trabajo de tesis, así que no tengo una meta mucho más a largo plazo en este momento, que por ahí es, espero doctorarme aproximadamente en un año, o algo por el estilo. ¿Qué es lo que disfrutas ahorita, digamos, en la etapa que estás ahorita? mencionamos brevemente que creaste un curso de web scraping, entonces, me imagino de que estás disfrutando poder aprender y pasar esta educación, lo que has aprendido a alguien más, ¿qué es lo que estás disfrutando en este momento con rumbo a tu doctorado? Sí, creo que tiene algo muy lindo estar en un doctorado, que es algo muy abierto, o sea, también es algo muy desafiante, porque no, los objetivos no son extremadamente claros, uno está empujando un poquito la barrera del conocimiento actual, entonces, no hay una tarea súper clara que uno tiene que hacer, por supuesto, yo tengo a mis directores, como dije, a Juan Camincovsky, que es mi director, y a Augustin Petroni, que es mi co-director, ellos me ayudan un montón, disfruto mucho estar en un grupo muy agradable de personas, eso también es importante, en el laboratorio donde estoy, pero bueno, tiene este aspecto donde uno tiene amplitud para buscar y para investigar, eso fue creo también lo que me llevó a ver cosas distintas, y lo de enseñar, sí, es algo que me gusta, doy clases en la facultad, en la maestría en data mining de la facultad, doy unas clases de ciencia de datos, y sí, es muy lindo transmitir, lo que sí también te contaba antes, fuera de cámara, digamos, es que uno también, cuando hace esta trayectoria tan poco lineal, digamos, yo no soy ingeniero en sistemas, no soy computador de carrera de grado, se siente a veces con el famoso síndrome de impostor y cosas, la gente alrededor, si uno está con un buen grupo, es amable y demás, pero obviamente, la persona que se formó específicamente en eso, tiene ciertos conocimientos, que son súper valiosos, entonces, nada, el mensaje que quería dar con esto, es que nos pasa a todos, o sea, todos dudamos de nuestros conocimientos, estamos, la imagen esta de experto, es medio rara para mí, para mí, es eso, es gente aprendiendo, y curiosa, y constantemente en aprendizaje, digamos, el que no está constantemente en aprendizaje, no le creo tanto, digamos, otra vez que habíamos hablado fuera también de cámara, y es el idioma, ¿alguna vez has tenido esta síndrome de impostor con el idioma, o has enfrentado algún obstáculo al tener que hablar el inglés? Sí, sí, tal cual, bueno, estando en ciencia, el idioma de la ciencia es el inglés, uno tiene que escribir trabajos científicos, leer trabajos científicos, se publica en inglés, independientemente del país donde esté, por supuesto que hay revistas en todos los demás idiomas, pero las revistas de mayor impacto internacional, y donde uno apunta a publicar, siempre están en inglés, y bueno, sí, el momento de hablarlo, es siempre la dificultad más grande, me pasó de ir a congresos, por ejemplo, estar hablando con personas de otras nacionalidades, o nativas de inglés, y sí, es complicado, yo no considero que tengo el inglés más avanzado posible, pero siempre me pude comunicar bien, y si uno está con una persona que quiere entenderte, y es suficientemente agradable para eso, siempre vas a poder comunicarte, pero también como hablábamos antes, está bueno que existan espacios, por ejemplo, yo empecé viendo FreeCodeCamp en inglés, ya hace unos cuantos años, esto que estoy contando de que empecé a programar, fue como hace unos 7 años, y miraba videos, y bueno, no existía FreeCodeCamp en español aún, y hoy ver los videos en español, o de distintas nacionalidades además, otras personas de otros países de Latinoamérica, es muy interesante, a mí me gustaría también que si alguien ve el video que hice, también diga, bueno, esta persona tiene acento de Argentina, o después se escucha a otras personas, tiene acento de Perú, de Chile, o lo que sea, y se sientan más cercanos, digamos, en algún punto. Hablemos con respecto a este curso, ¿cómo surgió esa iniciativa? Y por web scraping, ¿por qué web scraping? Sí, otra vez, es interesante la historia, porque todo parece muy poco lineal, creo que otra vez empujado por la curiosidad, yo en algún momento, me puse a aprender eso, primero porque también es una de las habilidades, por ejemplo, recuerdo uno de los cursos que hice de Python, bueno, hice un trabajo final, que era hacer web scraping, en ese caso, como yo ya estaba metido en cuestiones de ciencia, había agarrado PubMed, que es una página que reúne investigación biomédica, y entonces había scrapeado los abstracts, o los resúmenes de los trabajos, para tratar de estudiar, nada, cómo iban cambiando en términos de frecuencias de palabras, y cosas así. Entonces, yo ya tenía algo de experiencia, y se ve que lo había hablado con alguien en el laboratorio. Y entonces, también es estar en el lugar correcto, ¿no? Entonces, como yo había hablado de este tema, y también estaba programando en JavaScript los experimentos, un compañero mío en el laboratorio, que daba la materia de procesamiento de lenguaje natural, en la maestría esta donde doy clases, me dijo, ¿querés venir a dar una clase sobre web scraping? En ese momento, hace unos tres años, creo, algo así, era virtual en ese caso, y bueno, empecé a profundizar para enseñar esa clase. Esa clase la di como dos años seguidos, a la gente le gustó bastante, y el curso, la base del curso de FreeCocamp, es esa clase modificada, porque por ejemplo, para el curso, nosotros creamos una página, que se llama Scrape Park, eso también fue idea de Estefanía, que un problema que tienen los cursos de web scraping, es que, como cambian las páginas, uno no tiene control de que el desarrollador, o el desarrollador, decida cambiar la página, es un problema, porque quedan desactualizadas, ¿no? Entonces, ella me dijo, ¿por qué no creamos una página? Y que ya quede, y además se pueda traducir a distintos idiomas, nada, bueno, una genia, ella. Y bueno, también hicimos eso, creamos esa página, entre los dos, y creamos el curso, y ella también me dio muchas indicaciones, este, para mejorarlo, y, y nada, creo que, que salió bastante bien. No, salió bastante bien, fascinado, fascinado, yo creo que en cierta manera, no sé si todos, pero, todos, Quincy cuando puso el artículo sobre, el, la página, Skate Park, y mencionó, que él también, en su tiempo, en realidad tenía una patineta, entonces, todos, yo también tuve una patineta, todos nos podemos identificar, y que es muy creativo, el poder poner Skate Park, entonces, fascinante, vamos, por cierto, vamos a poner los enlaces a ese curso, y la página, para que aquellos que están interesados, y, quieren explorar y aprender, Waste Scraping, y, mencionamos, mencionaste brevemente, también de crear esto, del curso, ahora, creando este curso, ya en el sentido más, más para, digamos, no solamente hacer conferencias, ¿cómo fue tu experiencia? Y, al menos, tienes planes de poder, digamos, hacer otro, o en otra área, no necesariamente digo, crearlo para Freakokem, pero, digamos, siento que a veces, uno necesita solamente, esa primera vez, que uno hace, y uno puede descubrir algo, que algo, digamos, a ti te gusta enseñar, y esa es otra área, de educar a alguien más, y en cierta manera, a muchos más, que puedes enseñarles, o compartir este conocimiento. Sí, sí, me gusta enseñar, eso ya, ya lo sabía, había tenido otras experiencias, también había enseñado programación, enseñado programación antes, en este, en estos años, fue muy lindo, preparar el curso, fue también mucho esfuerzo, también para, para valorar el esfuerzo, que hace Estefanía, y todas las personas, que hacen cursos, en Freakokem, creo que es, está, está bueno verlo, eso del otro lado, fui aprendiendo mucho, también, tanto del contenido, como de, bueno, como crearlo, pero es muy gratificante, pensar que eso, va a perdurar, y va a poder servirle, a mucha gente, y ya, la verdad que tuve, muy buenas, respuestas, o sea, tanto la gente que escribió, comentarios ahí, que, nada, si a ustedes les gusta, algún creador de contenido, escriban, y díganle, me gusta, porque es muy gratificante, yo lo trato de hacer siempre, en los videos de YouTube, en los posts, escribirle, me gustó tu curso, lo vi, y después otras personas, que me escribieron también, por otros lados, diciendo, che, qué bueno esto, y sí, me gustaría, crear otros cursos, charlé con Estefanía, al respecto, me gustaría crear, algún curso, de análisis de datos, que hay, hay menos en español, también, y en realidad, es más mi área, por así decir, por ejemplo, con Pandas, pero bueno, este, nada, voy a tratar, voy a tratar de hacerlo, y hablaste de ciencia de datos, en lo que has aprendido, y en la razón del tesis, hay dos áreas, que creo, no sé si, y mencionaste ahorita, tal vez ya contestaste, ciencia de datos, o, o inteligencia artificial, ¿cuál de ellas, tú, te llevas, más, atraído, me imagino, que ciencia de datos, pero, puede ser que, las dos pueden estar, juntas, en ciertas áreas, especialmente, en el área, que estás, estás elaborando, claro, este, es verdad, que los conceptos, a veces, son, un poco difusos, yo creo, que la inteligencia artificial, está contenida, dentro del gran área, de ciencia de datos, por ejemplo, la gente que estudia, una carrera de grado, actualmente existe, la licenciatura en ciencia de datos, en mi facultad, y en otras, tienen como temáticas, inteligencia artificial, tampoco, toda la inteligencia artificial, es solo lo que vemos, de chat GPT, digamos, hay inteligencia artificial, desde los años 40, de Turing, y de otras personas, este, pero, sí, yo creo que, yo hago, bastante más, de análisis de datos, digamos, lo que sucede, con la neurociencia, actualmente, es que, antes, uno se podía hacer, ciertas preguntas, porque las herramientas, de análisis, eran más rústicas, o eran más sencillas, ¿no? Ahora, tenemos, grandes volúmenes de datos, en neurociencia, hay datasets, que están subidos, en Kaggle, o en cualquier lado, y uno podría, o sea, si una persona, que no sabe, de neurociencia, necesariamente, quiere jugar con eso, busquen, neurociencia, datasets, y todo esto que digo, de señales cerebrales, y demás, hay subido en internet, y uno puede abrir Python, y en algunas líneas de código, estar mirándolo, al menos, y, y, bueno, nada, es como que todo se interrelaciona, pero sí, mucho de lo que hago, es, limpieza de esos datos, estadística tradicional, comparación entre grupos, análisis estadísticos, y, y en cierto punto, también, un poco, de machine learning, y demás, pero está, está un poco difuso, ¿no? Como que todo está, está muy relacionado. Sí, sí, y, puede ser, fascinante, para unos, entrar a ese mundo, de, de datos, pero descubrir que, digamos, como está muy alineado, especialmente ahorita, lo que es, inteligencia artificial, irse a esa área, y, y es muy fácil, así como te ha pasado a ti, ¿qué consejos le darías a alguien, que está interesado, en estas dos áreas, a, qué aprender, digamos, creo que es muy común, a, aprender, este, desarrollo, web, que es la mayoría, pero hay, hay algunos, que tienen más, esa atracción, por datos, por, ahorita que está surgiendo mucho, inteligencia artificial, hay, ¿crees que hay algo ya más, más claro, como un camino, una, a tomar, para, digamos, empezar a aprender, a profundizar, profundizarse en esta área, o todavía, tendría que entrar, en, digamos, en la de tradicional, que sería, desarrollo web. Yo creo, bueno, no puedo hablar tanto de desarrollo web, digamos, porque no, es algo que sé menos, digamos, pero, hay caminos, para las distintas, áreas, y, y es verdad, que a veces, es un poquito difícil, elegir, qué aprender, y qué no, si yo tuviera que decir, o sea, cuál puede ser un camino posible, es aprender un lenguaje de programación, con lo cual se manipula datos, como por ejemplo, yo recomiendo Python, porque me gusta, y hoy tiene mucha comunidad, tener mucha comunidad, es muy favorable, por ponerte un ejemplo, cuando programaba en MATLAB, buscar una pregunta, bueno, hoy existe ChatGPT, pero estamos hablando, era pre-ChatGPT, buscar en Stack Overflow, por ejemplo, para que no sabes, una página, donde uno pone, cualquier pregunta de programación, y te aparece, gente contestando, como un foro, aparecía muy poco, pero si uno pregunta en Python, o en JavaScript, hay muchísimo, entonces, bueno, digo, uno puede empezar aprendiendo Python OR, uno tiene que entender, que esta área, está fuertemente basada en matemática, pero tampoco para temerle, pero hay que entender que es, hay que entender estadística, probabilidad, también hay muchos recursos en internet, como por ejemplo, Khan Academy, para aprender cuestiones de matemática, u otras, pero también hay muchos recursos, por ejemplo, recomendaría ver Kaggle, Kaggle es una plataforma, donde hay competencias de ciencia de datos, también podemos dejar el link, kaggle.com, y también tiene cursos, lamentablemente no en español, pero tiene cursos gratuitos, y uno ahí, también está bueno, que es como una red social, donde la gente dice, tengo este problema, vamos a solucionar esto, también está bueno, creo que está bueno meterse en comunidades, eso es muy favorable, con otras personas tratando de aprender lo mismo, como la gente que está en algún bootcamp, o alguna institución, o algo, siempre tienen su Discord, o sus cosas, creo que para mí perfectamente se puede hacer un camino, y yo empezaría aprendiendo Python, entendiendo lo básico de probabilidad estadística, hay otras dos áreas de la matemática, pero tampoco quiero asustar a la gente, que diga que no se va a meter, pero cálculo y algebra lineal son temas que son importantes, lo que sí hay que entender es que se puede ir aprendiendo de a poco, se puede ir aprendiendo de a poco, por ejemplo, lo que yo decía que a mí me gustaría enseñar en Free Code Camp, es el uso de Pandas, Pandas es una librería de Python muy utilizada, que lo que permite es, como si uno hiciera cosas que hace en Excel, donde uno trabaja con una tabla, puede levantar un archivo con datos, y entonces uno puede hacer visualizaciones, puede hacer estadística, puede ver, hacer inferencia y demás, y lo bueno es eso, si uno entiende los conceptos, hoy los bloques de programación, son bastante fáciles de implementar, porque ya existe bastante abstracción, por ejemplo, hay librerías como Scikit-Learn, que es una librería de Python para hacer Machine Learning, donde uno sin entender mucho podría hacer, no recomiendo hacer mucho sin entender, lo que estoy diciendo es que de a poquito puede llegar a eso, que me imagino que hace 20 años cuando no existía, y había que programar, no sé, antes la gente programaba en Fortran, las cosas de un lenguaje, viejo, cosas de análisis de datos, bueno, era mucho más complicado, hoy existe TensorFlow, PyTorch, y estas empresas, TensorFlow es de Google, y PyTorch es de Meta, se esfuerzan también en hacer muchos recursos educativos, para que la gente use su herramienta, entonces en internet realmente hay mucho, hay que ir de a poquito, y bueno, y en Free CodeCamp en inglés actualmente, hay bastantes opciones para ir aprendiendo. Por último, y yo sé que tal vez no es muy fácil saber, digamos, en qué cosas uno puede hacer en el futuro, pero ahorita, ¿qué proyectos te emociona que estás trabajando, que tú puedes compartir con nosotros? Bueno, un proyecto que me parece muy interesante, es que yo antes te contaba, que nosotros estudiamos estos movimientos oculares, con un dispositivo que tenemos en el laboratorio, es un dispositivo de laboratorio, por lo tanto es algo caro, que no podría tener cualquier persona en su casa, sin embargo, hay maneras de hacer seguimiento ocular, usando webcams comunes, directamente en el navegador, al fin y al cabo, lo que se tiene que hacer es entrenar un algoritmo que detecte dónde están nuestras pupilas, y pueda, nosotros básicamente lo calibramos, diciéndole a la persona, mira este punto, mira este punto, entonces, el modelo aprende que si uno tiene el ojo mirándose a un lado, implica que está mirando la esquina superior izquierda, por ejemplo, de la pantalla. Entonces, esto, es mucho menos poderoso que el aparato que uno tiene en el laboratorio, pero tiene una gran ventaja, que es que uno lo puede hacer en una computadora tradicional. Entonces, algo en lo que estamos trabajando es mejorar un software ya existente, que no estaba pensado necesariamente para aplicaciones de neurología, digamos, como esto que contabas vos antes, hay una tarea muy sencilla que nosotros estamos, que armamos, que no creamos nosotros, sino que la implementamos, que se llama antisacadas, y básicamente lo que implica es mostrarle un punto a una persona que puede aparecer a la izquierda o a la derecha en la pantalla. Hay una condición que se llama prosacada, que es, bueno, si te muestro a la derecha, quiero que mires rápidamente, sin mover la cabeza o los ojos, hacia la derecha. Si te lo muestro a la izquierda, quiero que mires a la izquierda. Y hay otra condición que se llama antisacadas, que implica que mires para el lugar opuesto. Mirar para el lado contrario, cuando yo te muestro un puntito, es algo menos automático y que requiere tener un proceso de inhibición funcionando correctamente, digamos, inhibir esa respuesta natural, que es, si te muestro una luz, mirás hacia la luz. Entonces, de esta manera se puede ver que en ciertos pacientes no pueden realizar esto correctamente o tardan más. Entonces, algo de lo que estamos tratando de hacer es un test sencillo en base a esto, que las personas pueden hacer con cualquier computadora, con una webcam común. Y no es mi objetivo pensar en un diagnóstico, pero sí en un monitoreo, como por ejemplo, hacer una serie de test que una persona les puede hacer entrando a una página y que pueda generar una alarma que le diga deberías visitar a un médico. La ventaja de esto es que si hay, primero, no sobran las neurólogas y neurólogos en el mundo en general, en mi país en particular tampoco, y además permite que una persona lo haga desde un lugar bastante remoto, quizás lejos de la capital de su provincia o en un lugar o en una zona rural o que sea con una computadora cualquiera y recién quizás haga el esfuerzo de visitar al profesional de la salud cuando sus test que puede hacer desde su casa le están dando peor, digamos. Entonces, ya estamos testeando esto con pacientes y bueno, eso me motiva bastante porque creo que es algo que puede ser una cierta ayuda que le podría servir a cualquier persona otra vez sin necesidad de ir a una clínica donde tenga este dispositivo que vale literalmente miles de dólares y nada, bueno, como siempre es un trabajo a futuro, se hace muy de a poquito, hay que estar seguro de que funcione, pero bueno, eso es un ejemplo de algo que me motiva porque creo que tiene una aplicación directa que podría mejorar la salud de la persona. Suena muy interesante y muy importante también, especialmente cuando mencionaste lugares rurales donde no tienen esos recursos o no tienen esa opción de viajar, entonces, al tener eso es claro que es algo que va a impactar grandemente cuando llegue a salir, a estar finalizado, pero claro, toma tiempo, especialmente ciencia toma mucho tiempo, pero así empieza. Fascinante, gracias por compartir. Bueno, Gustavo, ha sido fascinante poder conocer y profundizar en este mundo que te había mencionado, yo ni idea, pero es sorprendente en el área donde está la programación y también cómo te desenvuelves y cómo disfrutas lo que estás haciendo. Siempre es, la curiosidad ha sido la palabra que ha salido mucho y que lo que refleja, tu trayectoria refleja que es la curiosidad que te ha llevado a poder seguir tu deseo por seguir aprendiendo sobre esta ciencia. Así que, mis los mejores deseos de poder que tú llegues a tu doctorado y poder seguir aprendiendo, así que esperamos poder ver un curso tuyo pronto. Y vamos a compartir como mencioné, los enlaces de LinkedIn y otras áreas sociales donde quieres que te puedan comunicar contigo. Mencionaste que LinkedIn es donde tú te desenvuelves más, que pueden conocer más de ti, de lo que tú estás trabajando. y entonces también otros enlaces que mencionamos en el podcast que pueden ustedes conocer y explorar más este mundo de datos y de ciencia. Así que, gracias a todos que nos han escuchado. ¿Algo más que quieras cerrar, Gustavo? Con mucho gusto puedes compartir con nosotros. No, simplemente agradecerte por tenerme acá, la verdad que soy un fan de Free Code Camp, también de podcast, no me hubiera imaginado que iba a estar ni haciendo un curso ni, digo, cuando comencé a ver por primera vez un video de Free Code Camp era algo lejano, digamos, ¿no? Invitar a la gente a animarse, a meterse en este mundo, a veces la gente piensa, bueno, porque quiero dar el salto totalmente a, no sé, ser programadora, programador, no, hay un montón de gente que creo que la programación puede mantenerse en su misma área y utilizar la programación para potenciarla y hay muchos recursos gratuitos y demás que está bueno, es divertido además, así que obviamente requiere, como decíamos antes, no es algo de un día para el otro, requiere superar trabas, frustración y demás, pero yo creo que es muy gratificante, se lo recomendaría a cualquier persona independientemente de donde esté su edad y demás. Sí, así es, ánimo a todos, así que gracias por escuchar este episodio y ahí nos vemos a la próxima, gracias, hasta pronto. gracias a todos por escuchar el podcast de Frico Camp en español, si te ha resultado útil no dejes de decírselo a tus amigos, ayudará a que más gente lo descubra, si quieres dejarnos un review de 5 estrellas donde quiera que lo escuches, también será de gran ayuda. Gracias de nuevo y hasta la próxima.